CNDH exige a los gobiernos de Hidalgo y Zacatecas cumplir con recomendaciones. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, gana el Premio Nobel de la Paz 2016. 350 mil personas precisan de ayuda urgente tras el huracán Matthew. Esto es DH Web Noticias. Comenzamos. Derechos Humanos En un comunicado, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó que en ambos estados hay dos recomendaciones aceptadas, pero incumplidas. González Pérez recordó que las recomendaciones que emite la CNDH adquieren obligatoriedad cuando son aceptadas por las autoridades. Por lo tanto, su cumplimiento constituye una responsabilidad institucional para contribuir en la reparación de los daños que sufren las personas a quienes se les violentaron sus derechos humanos. La oficina del alto comisionado de la ONU expresó hoy gran preocupación por las crecientes amenazas a la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, quien ha desempeñado una labor significativa contra la impunidad y la corrupción en el país. Entre las tareas que ha realizado, la fiscal general participó en la creación de un proyecto de ley para reformar la Constitución en el área relacionada con la justicia. Rupert Codbill, portavoz de la oficina de la ONU, destacó la importancia de esa reforma y señaló que el alto comisionado confía en que la propuesta sea aprobada rápidamente por los legisladores para que el país consolide los avances en el combate a la corrupción y la impunidad. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos en el proceso para poner fin a la guerra en acuerdo con la guerrilla de las Farc. El Comité Noruego del Nobel ha destacado del mandatario su fortaleza necesaria para afrontar la tarea del proceso de paz abierto con la insurgencia más antigua de América Latina, tras 50 años de conflicto. Hace cinco días los colombianos decidieron rechazar los acuerdos de paz, pero para la organización del Nobel no fue un voto contra la paz, los que votaron solo rechazaron el acuerdo en específico. Por su parte, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, expresó que la entrega de este premio es un reconocimiento que ofrece esperanza y aliento al pueblo colombiano y es un oportuno mensaje del gobierno y de las Fuerzas Armadas que han expresado su deseo de paz. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios indicó hoy que 350 mil personas necesitan ayuda urgente tras el paso del huracán Matthew en Haití y advirtió que esa cifra podría crecer a medida que aumente el acceso a las áreas que aún se encuentran aisladas. También el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, señaló que al menos 500 mil niños necesitan asistencia y que cerca de 16 mil personas están viviendo en refugios temporales. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos indicó que tiene 25 toneladas de alimentos listos para distribuir a las zonas más afectadas en el sur del país, que servirán para alimentar a 9 mil personas, pero esto solo durante una semana. Recuerda que el proceso de humanización está en el conocimiento de nuestros derechos humanos. Te invitamos a que nos envíes tus comentarios y nos compartas a través de las redes sociales. Yo soy Aldo Núñez, hasta la próxima.